Hola, desde el Ágora de San Antonio, por aquí me encontré unos hombres de negro, no precisamente de película de Hollywood, sino de narración oral de San Antonio, aquí de Cali. ¿Cómo le va, mijito? Bien, bien, muchísimas gracias y feliz de estar en su programa. Ah, qué bueno, no, pero está bien entrenadito, véanlo, véanlo. ¿Y usted cómo le va, mijito? Bien, bien, chévere de coincidir aquí en la colina de San Antonio. ¿Hace cuánto ustedes se dedican a visitar la colina de San Antonio? Bien, el espacio de narración aquí en San Antonio lleva ocho años, pero el colectivo Santa Palabra tiene tres añitos de haber nacido y de haber hecho cultura en Cali. Ah, llegaron más jóvenes en la época de la Mencha, qué bonito, véanlo. La diferencia es que la Mencha se separó y ustedes siguieron, ¿cierto, véanlo? Sí, nosotros ahí conformamos un nuevo matrimonio con Giovanni y nos ha ido muy bien, menos más. Ay, cómo va la relación, véanlo. Bien, bien, hay feeling. Ay, bien. Qué importante, ¿no? Y funcionamos muy bien y hemos logrado grandes cosas, ¿no? En estos tres años que llevamos, que empezó ese nuevo proceso, pues hemos logrado muchos triunfos. Y en esta época de los santos tienen un nombre bien santo, ¿no, eh? Sí, porque la palabra es sagrada, por eso nos llamamos Santa Palabra. Santa Palabra. Tratamos de ser buenos muchachos. Y contanos una cosita, estudiantes de literatura y toda esa vaina. Estudiantes de la valle, no tiramos piedra, ni fumamos cosas que den risa, pero nos dedicamos a estudiar allí. Somos de humanidades, trabajo social, sociología, literatura, ahí estamos. ¿Y por qué se dedicaron a la cuentería? ¿No hubo manera de camellar en la docencia ni nada de esas cosas? ¿Qué fue lo que pasó? No, pues yo terminé sociología y la sociología tiene futuro, lo que no tiene es empleo. Entonces tocó dedicarse a contar cuentos. No, la cuentería siempre nos gustó y la formación académica que nosotros buscamos es precisamente para complementar nuestro oficio de contar cuentos. Ah, ¿ve por qué la vestimenta negra tiene que ver con el humor de ustedes? No, no, tampoco, no somos racistas. La cosa es que nos dedicamos a vestirnos igualitos para que la gente nos identifique. No, mentira, la verdad es que nos gusta el negro. Nos gusta el negro. La verdad es que compraron las camisetas en descuento. Ah, claro, una promoción. Y con santa palabra ya han salido de aquí de San Antonio a otros lugares. La Loma de la Cruz, Biblioteca Departamental. No, gracias a la bendición de Dios logramos estar. Estuvimos en Chile, en Argentina, en Bolivia. ¿Te dejó bien en Bolivia? ¿Qué te dijeron? ¿Bienvenido a casa? No, en Bolivia no me pidieron papeles. En Perú menos, en Perú te cambiamos. No, es que en Perú los taxis no tienen taxímetro, entonces uno tiene que poner como el acento de allá. Porque si uno dice, bueno, es que voy para Fosil, Venezuela, ya perdió. Entonces uno tenía que decir, bueno, voy para Fosil, Venezuela. Ah, sí, sí, la llevo barato. Bueno, mijito, hablemos de la teoría. ¿Qué es un cuentero? Un cuentero es el que cuenta historias, el que mediante las palabras busca hacer soñar y sembrar emociones, sensaciones. No solamente hace reír, porque existe eso, ¿no? Sí. La gente piensa que el cuentero es el que hace reír. No, el cuentero... Ese tipo de cuentero ya son los políticos, los que están en campaña, ¿cierto? No, porque está diciendo que los cuenteros son mentirosos. No, los cuenteros no son mentirosos, los cuenteros hacen soñar. Entonces, bueno, la gente a veces dice, ay, no, ese es un cuentero, me tiene que hacer reír. No, el cuentero puede hacer reír, pero también puede hacer reflexionar, enamorar, ¿no? Es sembrar emociones, ¿no? Sensaciones. O sea, que uno lo puede contratar a usted para que vaya y le eche el cuento a la muchacha y la pueda conquistar, ¿o qué? Como un serenatero, pero cuentero. Sí, pero correría el riesgo de que la muchacha se... Bueno, claro que en mi caso no, porque yo soy más chévere que bonito. O sea, que por eso es que también cuento historias, porque el poder de la palabra logra lo que la belleza física no. Ah, ¿cuál es el mejor cuento que vos te has echado, eh, dentro de la cuentería, pues, ve? Oh, eh, sí, una niña hermosa llamada Antonia, creo que es el mejor cuento que... Que cada noche, cuando estoy con ella, cada noche me dice, cuénteme un cuento nuevo, pero no me cuente el mismo que ya me lo sé. Ajá. Y sí, los niños, esa es la magia de los niños, que te ayudan a redescubrir el mundo. ¿Ustedes pueden redescubrir a Caperucita Roja, por ejemplo? Claro, uno le puede hacer muchas versiones, es más, nosotros contamos una versión de Caperucita Roja, y alguien vino acá, la grabó, e hizo una película que se llama La Niña de la Capa Roja. La novedad de San Antonio, vea, esta manilla, mirá, ve. Hola, aquí se vende todo, ¿cierto, muchacho? Eh, pues sí, no sé, yo la verdad creo que aquí se venden, no, se entregan cuentos. Ah, sí. Sí, sí, eso sí, a la fija que se entrega. Ve, pregunta de estudiante, porque hay muchas señoras que están preocupadas en la casa estos días, ¿no? Porque ven mucha televisión los muchachos, y el pelado ya no quiere ser abogado, el pelado ya no quiere ser comunicador social, ya no quiere estudiar medicina, sino que quiere ser stand-up comedy, ¿cierto, ve? ¿Qué encarte con ese muchacho? Y la señora buscando los clasificados y en el internet, la universidad del stand-up comedy. Ah, ¿qué hacemos con esa señora, ese pelado, eh? Eh, pues yo creo que cada persona tiene derecho a elegir lo que más le guste, pero que lo haga con juicio. Y que trabaje. Sí, que busca algo, que busca algo de ingresos para que aporte a la casa. ¿Qué es el stand-up comedy, eh? El stand-up comedy es un ejercicio donde se busca que el público se ría. Y lo hace apelando a la memoria colectiva, por eso es que cuando uno escucha a un comediante, uno como que dice, ay, sí, eso me pasó, sí, como que, ay, 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 sí, ay, sí, es así, es así. Es por eso, porque el comediante lo que hace es recurrir a eso que a todos nos pasa para poder llegar a la risa. Eso es como burlarse lo que le ha pasado a uno o lo que le sucede a los demás, ¿cierto, ve? No, pues necesariamente no hay que caer en la burla, pero sí es como subvertir los órdenes, es reírnos de lo que nos puede pasar, ¿sí? De lo que le pasa a la mamá, de lo que dice la mamá, pero pues no hay que caer en la burla frontal, ¿no? Sino es más bien como reírnos de esa posibilidad. Mejor dicho, para que entendamos cómo es la vuelta o la gestión, un cuentero y una stand-up comedy. A ver, un cuento, de esos de San Antonio, de San Antonio, Toño, Toño, hay a quemarropa, hay ventiadito, hay como si hubiese llegado la paloma mensajera y lo hubiese inspirado, mientras él prepara su stand-up, usted está aquí en el cuento, ¿cómo es? A ver, contanos para ver si desocupo la billetera. Esto es un cuento. Cuentan que una vez el murciélago que iba volando por ahí vio una mariposa y se enamoró de ella, pero se hizo una pregunta, es que ¿cómo un murciélago tan feo él podía enamorar a una mariposa tan bella de ella? Entonces el murciélago tuvo una idea brillante, pintarse todito desde la puntita de la cabeza, pasando por el pecho, pasando por las barras de las barras de las barras de las barras, llegar a la puntita de los pies y después de haberse pintado de muchos colores, en efecto parecía un mariposo. Y comenzó a volar cerca de la mariposa para tratar de ver si la podía conquistar con su amor, con sus palabras y después de un tiempo, en efecto, el mariposo, que en el fondo era murciélago, logró enamorar a la mariposa y los dos se fueron a volar juntos y felices para siempre, hasta que un día, ese para siempre se interrumpió cuando mariposo, que en el fondo era un murciélago y mariposa, iban volando juntos y de repente frente a ellos fue pasando una tandada de murciélagos y la mariposa vio a uno de ellos y le dijo a su compañero ¡Oh! ¡Qué hermosos animales, eh! Entonces la mariposa no lo pudo evitar, se acercó a un murciélago y se enamoró de éste. Y los dos se fueron a volar juntos y felices para siempre. Lo que nos enseña este cuento es que si usted quiere impresionar a alguien, simplemente sea usted mismo. ¡Ah, qué bonito! ¿Sí ve? ¿Y ve? Tiene buena enseñanza y todo, yo aprendí. A ver. ¿Y el stand-up comedy? El stand-up, usted que es bayuno, bien bayuno, bayunés, bayunés. Yo siempre he tenido una pregunta, ¿por qué los bayunos que hablamos así, como con la boca abierta, por qué vamos así, como tan perezosos, inclusive a veces hay bayunos muy negativos, un bayuno compra algo, se le daña y, no, mira, eso se dañó, no hay nada que hacer. Mientras que un paisa, por ejemplo, que eso es lo que yo elogio de los paisas, compra algo y se le daña, no, hermano, no me puede dañar, no me puede dañar. Venga, pásame el desarmador, desarmemos esa vaina, hermano, vamos a ver, sacamos las piecitas que sirven, armamos una cosa nueva y eso vamos y lo vendemos en Cali. Y aquí venimos y lo compramos y se nos daña. Eso es más o menos el stand-up comedy, reírnos de lo que somos, pero sin necesidad de burlarnos de nadie, ahí no nos burlamos de nadie. No, para nada, ¿eh? No, para nada. No, de los bayunos no. Pero estamos también apelando a reírnos, pero también cuestionando un poco, ¿no? Esa es otra forma de hacer stand-up comedy, que lo hacía Jaime Garzón, por ejemplo. Santa Palabra se presenta en San Antonio, ¿cuáles son sus horarios? ¿Tienen página güey, todo? ¿Ya desmodernizaron? ¿Ya salieron de aquí? Claro, tenemos Facebook, tenemos la página en el Face, ustedes nos buscan con Santa Palabra Cali, ahí aparecemos nosotros. Tenemos una página que es el blog, www.santapalabracali.blogspot.com Estamos aquí en la colina de San Antonio, los viernes, sábados y domingos, viernes a partir de las 8 y 30, sábados a partir de las 6 y 30, y domingos, pues generalmente desde las 6 de la tarde. ¿Cuánto es la cota? ¿El bono? No, no, nosotros lo único que le decimos a la gente es que por favor apoye la literatura y que paguen con billetes que tenga la cara de algún escritor, es lo único que pedimos. ¡Santapalabra, Andemo Crazy!